¡Hola familia! El día de hoy les traigo este rico platillo de piernitas de pollo en salsa de tomate acompañadas de su chilito en vinagre. Vamos a los ingredientes. Los ingredientes son comino entero, pimienta, clavo de olor, laurel, un ajo grande, sal, cebolla, papita y zanahoria, tomate y piernitas de pollo. Las cantidades estarán en la cajita de descripción. Aquí tengo aceite en el sartén y vamos a poner nuestras piezas de pollo. Puede ser piernitas, pechuga, muslo, la parte del pollo que a ti te guste. Yo en este caso estoy utilizando las piernitas. Vamos a la licuadora mientras el pollito se cocina. Vamos poniendo en la licuadora nuestros tomates, la cebolla y vamos a licuar todas nuestras especies. El lajito también, menos el laurel. El laurel va a ser después. Y aquí va el clavito. Vamos a la licuadora. Esta receta queda perfecta. Antes de que se acaben de cocinar bien las piezas de pollo, le vamos a agregar lo que licuamos. Miren, como pueden ver, aquí todavía le falta cocinarse. Ahí a este punto me gusta a mí. Pasan tres minutos de un lado, tres minutos del otro. Después la mezcla. Mezclamos bien. Bañamos así un poquito el pollo. Y ahorita es momento de poner la hojita del laurel. Y dejamos que hierva a lumbre baja y tapado. Destapamos familia y ahora es momento de agregarle la zanahoria y las papitas. Ya han pasado 20 minutos. Ya casi nuestro pollo está. Entonces agregamos nuestra zanahoria. Y vamos a ponerle nuestras papitas. Sabemos, me gusta cortarlas así, para este tipo de platillo. Entonces acomodamos. Acomodamos bien las papitas familia y vamos a tapar. ¿Cómo saber que nuestro guiso ya está familia? Con un tenedor vamos a picar una papita. Si se mete fácil, rápido, es que ya está. Aquí hay una zanahoria. Metemos el tenedor. Miren, fácilmente se mete el tenedor. Entonces apagamos y tapamos. Y en cinco minutos, a emplatar. Bueno familia, pues así quedó nuestro platillo. Chilito en vinagre. Vamos a probar. Suavecito. Riquísimo el pollo. Vamos a probar. Se siente bien rico aquí. El sabor de todas nuestras especies riquísimas. Seguimos probando. Chilito. Chilito. El chilito en vinagre le da ese toque que a mí me gusta bastante. Pruebenlo con chile en vinagre, familia. Está delicioso también. Papita. 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 Qué tan rico está. Los invito familia a que se suscriban a mi canal. Saben que ahí les doy la idea. Aquí en mi canal les doy la idea. Ustedes le ponen su toque. Su sazón. Y por favor denle like. Y por favor denle like. Sean parte de mi familia, ¿ok? Déjenme seguir probando mientras. Está riquísimo. Bueno familia, para seguir disfrutando de este, de esta rica comida, déjenme despido. No sin antes decirles que en la cajita de descripción van a estar las cantidades. Por favor comenten. Díganme qué platillo quieren que yo haga. A mi manera. No sé. Díganme si les gustó o no. Pero yo sé que sí les va a gustar. Y denle like y compartan por favor. Y recuerden. No soy chef. Pero de que está rico. Está delicioso familia. Bye. Bye.